La Universidad Autónoma Metropolitana Por la gestión de este importante encuentro Entre dos movimientos estudiantiles Entre dos pueblos, el mexicano y el chileno Sino que agradecerle a ustedes De verdad lo que decía Natalia Es una realidad Nosotros nos sentimos muy emocionadas Porque vemos con mucho orgullo Con mucha alegría La hermosura que se expresa acá Con la reaparición, la emergencia nuevamente De los estudiantes, de los profesores De los académicos Incluso los trabajadores Pero lo más maravilloso no es que solamente Los estudiantes emerjan Lo más maravilloso y lo más hermoso de todo esto Es que los estudiantes emergen de manera organizada Los estudiantes y el pueblo mexicano Están organizados Y eso nos llena de orgullo Nos llena de conmoción y de alegría Ahí está la verdadera primavera Cuando el pueblo toma conciencia Levanta la voz y plantea sus demandas De manera organizada Es cuando podemos hablar de que realmente Podemos recuperar nuestro futuro En Chile Lo que sucedió en 2011 Fue clave en la historia de nuestro país Y no solamente Porque los jóvenes salimos a las calles a decir No somos esos sujetos apáticos Despolitizados Indiferentes Individualistas O exitistas Que muchas veces pretendieron Hacernos ser Los medios de comunicación Incluso nuestra educación Los estudiantes Salimos a las calles Con una responsabilidad histórica Porque no fuimos Un movimiento que se dio por generación espontánea Sino que fuimos portadores De un proceso de construcción Colectiva histórica En nuestro país Y nos sentimos responsables De las luchas que nos antecedieron De las generaciones pasadas Esta lucha La lucha que ha emprendido El movimiento estudiantil No es una lucha etaria Responde a debates A organizaciones Anteriores a nosotros Que dieron la batalla Por recuperar la educación Por construir una educación pública Gratuita Democrática Pluralista Con visión de país Una universidad pública Cuyo norte Único Fuera el pueblo chileno Y sus intereses Y esa lucha La dieron nuestros padres Y por esa lucha Murieron muchos Murieron muchas generaciones Fueron asesinados Fueron torturados Fueron exiliados Fueron desaparecidos Y como juventud hoy día Tenemos que hacer valer Ese legado histórico No somos jóvenes Que no reconocen su historia Que han caído en la de memoria Somos jóvenes que queremos Recuperar nuestra historia Para entender nuestro presente Y poder proyectar Un futuro distinto Y con la demanda De la educación Surge exactamente eso Nosotros dijimos En las calles No nos gusta Este modelo injusto Perverso Donde la educación Está dividida Por clases sociales Educación para pobres Educación para segmentos medios Educación para ricos Universidades Que reproducen La división Por castas sociales Que no nos permiten Encontrarnos Convivir en sociedad Sino que nos dividen Nos separan No a irla No queremos una educación Que profundice Las desigualdades Que ya son grandes En nuestro país Pero tampoco queremos Una educación Que sea desintegradora Una educación O una anti-educación Que hace Que no nos eduquemos De manera integral Que no nos eduquemos Como sujetos críticos Sujetos capaces De transformar la realidad No queremos una educación Que simplemente Reproduzca O forme Autómatas Del modelo Queremos sujetos críticos Y en Chile pasa Lamentablemente Tanto en las universidades públicas Como en las instituciones privadas Que la historia Se ha perdido Hay carreras de historia En una universidad privada Que ahora está Movilizada por Tema del lucro Donde la carrera de historia Tiene como electivo La historia de Chile Como electivo ¿Eso es casual? Evidentemente no Y en la educación pública Tanto en la básica Como en la media Se han disminuido Las horas de historia Se eliminó La formación cívica La economía La carrera de economía De la universidad de Chile Ahora se llama Ingeniería comercial Eliminaron La cátedra Existen cátedras Paralelas Por iniciativa De los estudiantes Pero eliminaron La visión marxista Y se casaron Con el modelo Milton Friedman En una universidad pública Tenemos un grave problema Con nuestra educación Y nosotros dijimos En las calles Cuando nos acusaban De ser jóvenes radicalizados Y dijimos Sí, somos un movimiento radical Pero somos radicales Porque vamos a la raíz del problema Y nosotros bien sabemos Cuál es la raíz de ese problema La constitución pinochetista Porque queramos Porque querámoslo o no Nosotros somos herederos De la dictadura militar No vivimos la muerte No vivimos la represión brutal Los asesinatos Pero sí Nos dejaron un legado Y por más que Jaime Guzmán Esté en su tumba Está muy contento Porque su principal invención La constitución política de Chile Sigue rigiendo nuestras vidas Sigue rigiendo nuestra educación Nuestra salud Nuestro sistema de pensiones Nuestro trabajo Sigue rigiendo el modelo económico Y nuestro sistema político Y ahí está el origen del problema Por culpa De una dictadura militar sangrienta Hoy día todavía tenemos Esta constitución y este modelo Y gracias también Al proceso de transición política Donde no se fue a recuperar la democracia Sino que se fue a profundizar El modelo dictatorial Y los jóvenes salimos a las calles Y van a decir basta Fin en la transición política Empecemos a construir Una democracia plena Verdadera Donde el Estado Deje de ser un Estado Solamente subsidiario Un Estado neoliberal Donde el Estado Pase a ser verdaderamente Un Estado garante De derechos Sociales Universales Donde la ciudadanía Pueda participar En la toma de decisiones Uno de los grandes logros Que nosotros hemos percatado Que hemos tenido A través del movimiento Porque la verdad es que Proyectos de ley Que existen en materia educacional Ninguno responde A las demandas Del movimiento Por culpa de este gobierno Pero sí Uno de los grandes logros Que tuvimos Fue que La conciencia real De la perversidad Del modelo económico Neoliberal Y la falencia De la transición política A la democracia Surgen con mayor fuerza Gracias al movimiento estudiantil Y hoy día Y hoy día Chile No puede decir que el mismo Del 2010 O del 2009 Chile cambió Y a pesar de que quisieron Construir Una sociedad A partir del individuo Que compite Con el resto Con su par Con su par Con el estudiante Haber matado Matado las flores Haberlas arrancado Haber eliminado Todas las flores Pero no lograron Matar la primavera Y el pueblo Chile Hace valer Su idea La reivindica Se vuelve a organizar Y se vuelve a organizar No necesariamente Porque esté militando En un partido político Se organiza Porque sus condiciones Materiales De vida Lo obligan a organizarse Y lo obligan A denunciar Lo abuso El abuso De poder Desde las instituciones Que están cooptadas Por los poderes Económicos En Chile Esas condiciones Materiales Que demuestran En el día a día La profunda desigualdad Que existe en Chile Y ese descontento Y esa indignación Que surge Cuando hacia afuera Se dice que somos Uno de los países Que más crecimiento Económico tiene Que tiene un altísimo PIB per cápita Que somos los jaguares De Latinoamérica Pero que sin embargo Esa riqueza Que ha crecido En Chile Que se ha producido No se ve reflejada En la vida diaria En mejores condiciones De vida En mejores condiciones Laborales En mejora En la educación En la salud Y eso obviamente Que indigna Pero hace tomar conciencia Y ese nivel De conciencia Obliga también A organizarse Y la organización Y la organización Hoy día No pasa solamente Por una lucha sectorial Y creo que aquí Hay algo muy importante Que hemos aprendido Nosotros Los estudiantes Solo en Chile No vamos a lograr Los cambios Estuvimos nueve meses Movilizados Con paro Con toma Con alto respaldo Ciudadano Llegamos a obtener Un 80% De la aprobación De la ciudadanía En nuestras demandas Y sin embargo Nuestras demandas Legítimas Justas Necesarias Y urgentes No se vieron reflejadas En cambios materiales En proyectos de ley ¿Y por qué? Porque no contamos Con la fuerza De todo un pueblo Esta lucha No es sectorial Esta lucha Es multisectorial Y la unidad Que tiene que hacerse Entre estudiantes Trabajadores Y el mundo social Es fundamental La unidad A pesar de las diferencias Es el principal aprendizaje Que tenemos que tener ¿Y por qué? ¿Perdón? Una unidad popular Nuevamente en Chile Y en Latinoamérica Y en el mundo Se necesita la unidad ¿Y por qué les digo esto? Porque este sistema Este modelo De control De dominación De explotación De abuso No opera de manera parcelada Opera de manera multidimensional Opera a través de la educación Opera a través de los medios De comunicación Opera a través de la coerción Opera a través del sistema político De la concentración Del poder político Opera a través del modelo económico Y se refleja En la vida diaria La desigualdad en la educación La desigualdad en las condiciones laborales La depredación ecológica La explotación A partir del aparato productivo En fin Esto nos afecta a todos Nos afecta a nosotros Como estudiantes Nos afecta a mi familia Nos afecta Nos afecta a sus familias Que son trabajadores Que son profesionales Como combatimos Un modelo Que opera En múltiples dimensiones Actuando en red Actuando de manera Multisectorial Haciendo confluir Todas las demandas En una plataforma común Que tenga un horizonte Común De lucha Y eso no implica Que abandonemos Con nuestra lucha sectorial Con nuestras reformas locales Pero que toda esa reforma Y esas luchas Que demos En distintos temas Con distintas problemáticas Que apunten A un horizonte común De transformación Y en eso Les aseguro Compañeros y compañeras Que vamos A garantizar la unidad Que vamos a encontrar la unidad Porque aquí No solamente son ustedes Son el pueblo chileno Son el pueblo ecuatoriano El pueblo brasileño El venezolano Y los pueblos del mundo Quienes quieren construir Un proceso de transformación Política, económica Y social Radical Que permita recuperar Nuestra democracia plena Que permita ser Nosotros partícipes De la toma de decisiones Que termine con la exclusión Que termine con la injusticia social Y en eso No hay frontera Ahí no tenemos frontera Esta es una lucha Por reconstruir nuestra patria Nuestra soberanía Por recuperar Nuestros derechos humanos Y los derechos humanos Bien sabemos Todos ustedes Nosotros Y ustedes también Que no tienen frontera Los derechos humanos Son universales Y esa visión Global No solamente regional Sino que mundial Tiene que exprimar Y tiene que permearnos A todos nosotros Yo les quiero agradecer Por el ejemplo Que están dando Es muy valorable Que ustedes hayan puesto En tela de juicio El rol de los medios De comunicación En Chile Lo que salimos a decir La prensa burguesa No nos interesa Pero jamás Hemos convocado Una movilización O generado un movimiento Contra los medios De comunicación Pero es cierto Yo creo que ustedes Están dando un ejemplo Importantísimo Para la juventud No solamente para los estudiantes Sino que para la juventud Latinoamericana Los medios de comunicación Rara vez son cuestionados Y los que los cuestionan Se les trata de Oye Que esto es una persecución política Si los medios No son tan malos Lo confabulan Pero hoy día Se ve una opinión generalizada De que prácticamente Funcionan así Y Noam Chomsky Lo dice constantemente La estrategia De los medios de comunicación Para persuadir Para desviar la atención pública A temas superficiales No a los temas de fondo Para hacer política Instalar tesis políticas Convenientes a los intereses Económicos y políticos Que están detrás Así que muchas gracias Por lo que están haciendo Un aplauso grande Y enorme Para ustedes ¡Ese apoyo sí se ve! 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 Y lo más importante Que nunca hay que perder la vista Porque hay que mantenerlo Y sostenerlo con convicción De que nuestras demandas No solamente son justas Son razonables Son legítimas Necesarias Incluso urgentes Sino que por sobre todas las cosas Nuestras demandas Y nuestros ideales Son posibles Y eso no lo podemos olvidar Nunca lo podemos perder de vista Así que compañeros A luchar en unidad A pesar de la diferencia Hasta el final Hasta la victoria siempre ¡Bravo! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Y acá lo digo! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet! ¡La educación de Pinochet! ¡La educación de Pinochet! ¡Y va a caer! ¡La educación de Pinochet!